Diseñamos una oficina en la cabaña que queda en medio de la montaña. La intención es construirla en su gran mayoría con materiales reciclados y en el menor tiempo posible. El bloque ya llega a la altura de la primera carrera de bloque de allá arriba de la cama. En el video anterior preparamos el terreno para poder continuar con la etapa albaciada de las columnas y las fundaciones. Pero aquí debajo posiblemente se van a tener que colocar tres carreras y después de esas tres carreras es que llegamos a este nivel. Se pica entonces un poquito ya, que el bloque baje y lo llevamos a ese nivel. Si nosotros llegamos a aquello donde tú estás parado a este nivel, funciona porque esto está más alto, más bajo. Allá hay como 8 centímetros más de tierra que acá. El siguiente paso fue replantear las fundaciones para continuar con el vaciado de las columnas. La ropa es otra vez que está rota. La ropa es otra vez que estará bajo el problema del vaciado del vaciado del vaciado. Eresa un poco de salo. El más bajo de las columnas para la ingresión. Si hacemos esta viga aquí arriba el escritorio a esta altura que ya colocamos la marca y todo esto un ventana de vidrio el sol nunca pega de este lado por ende es buenísimo porque no va a calentar tenemos todo este paisaje con ese marco un cuadro viviente y aquí estamos definiendo cómo vamos a colocar los refuerzos metálicos y las tablas si la llevamos a esta altura mira la diferencia total no vamos a agregar material lo que vamos a quitar y este refuerzo todas estas tejas fueron las que nos traemos del chicharrán que es la cabaña que queda en la hacienda de cacao y la vamos a reutilizar como piel de la cabaña esto era parte de una casa colonial que demolieron entonces mi papá se las llevó y las guardó ya sin saber que en algún momento yo las iba a utilizar para construir esta oficina si a la distancia del bloque va vamos 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 a desencofrar esta tabla que vaciamos ayer para darle resistencia a la pared y así el vaciado de barro que vamos a hacer en un instante no tenga contacto directamente con la tierra aparte nos sirve como fundación para la pared en este caso vamos a utilizar la técnica mixta parecida a la que usamos en la cabaña pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es encofrar de un lado y por el otro lado va a estar la piel de teja que ya colocamos que va a proteger la pared de la lluvia para que no se erocione así quedó la pared vaciada mañana vamos a desencofrarla a ver cómo queda el acabado porque esta es una técnica que nunca había realizado para poder continuar con el armado de aquella pared de la pared que va aquí que va debajo del escritor y continuar con ese vaciado hasta arriba uno de los puntos fundamentales en el momento que me planteé construir esta oficina era reutilizar la mayor cantidad de material posible estos bloques los teníamos de una construcción de un tanque que hicimos en la parte de abajo para poder bombear hacia ese tanque que está allá y todos estos estup que se utilizan para el sistema de construcción de dragos que utilizamos aquí como montante para darle resistencia a la pared los trajimos de la misma casa de donde nos trajimos ese techo cuando estábamos construyendo la cabaña esta madera fue una madera que nos sobró de la fabricación de las puertas en ese momento y las teníamos resguardadas en el depósito que en ese entonces el depósito era este y nos dio perfecto porque nos dio la cantidad que necesitábamos para tapar el techo estas herchas si las compramos porque siempre se va a tener que comprar material cuando se hace una casa de reciclaje igual y aquí estamos todavía tratando de encontrar el vidrio que se va a colocar si no nos va a quedar otra opción de comprar vidrio para ventanas porque en esta parte del baño, aquí va a ir el baño va a ir un tragaluz, ya tenemos ese vidrio del tragaluz y en este lado también tenemos el vidrio del tragaluz que reciclamos de una pecera y de un vidrio de un carro este es el acabado que queda una vez desencofrada la pared la verdad estoy bastante satisfecho con el resultado en alguna zona queda muy liso, mira, con el plástico y queda esta especie de venas que es por el doblez del plástico internamente una textura muy interesante hoy en la tarde vamos a seguir con el armado de esa pared colocando estas varas y colocando las tejas aquí veníamos utilizando una técnica amarrando las esquinas de abajo para que quedara colgada pero estábamos perdiendo mucho tiempo entonces lo que vamos a implementar es abrirle un agujerito aquí con el taladro y una mecha de concreto para poder guindarla directamente en las varas y así ir agilizando porque aquí hay que hacerle muecas a las tejas amarrar, colocar el alambre y es un pelín más tedioso si llegaste hasta este punto del video es un comentario con lo siguiente pared de tierra así sé que quieres seguir viendo contenido similar esto es parte del próximo video mantente atento para que no te pierdas ninguna actualización de esta construcción y es un pelín más subida